Para que se lanche en el gripote bien mexicano, vengan ya ahí Y en el amor, ninguna pena me aniquila, no va a probar de tus besos ni olvidé Y me bastaron unos de aguas de tejita Dice que me encontré con otro amor, y en sus brazos fui dejándome quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte A caer entre nos, quiero que sepas la verdad No te dejando de hablar, ayer Solo como tres personas no se oye nada A ver, queremos oírlas y oídlos Acá entre nos, siempre te voy a recordar Hoy que a mi lado ya no es nada No queda más Es cuando de nos, siempre te voy a recordar Es cuando de nos, siempre te voy a recordar Porque al estilo por la rinidad Acá entre nosotros quiero que aceptan la verdad Acercado de adorar, allá en mi triste soledad Mierda a los gallos de llenar, salí corriendo en un pan Nuestro vecino de tu vida Acá entre nosotros, siempre está por la recordar Hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar Que mi amor no puedes soportar, que estoy mirando sin cualidad Porque eres mío por la herida Gracias Yo maurio, gracias